Ferdinando Valencia y Evelyn bailaron Foxtrot y a él le pusieron un correctivo por rebelde. Tienes que comprometerte más. El baile es disciplina y tienes una buena pareja. Lo único a lo que no estoy dispuesto es a ponerme mallitas. Los comentarios exigentes vinieron de su boca, entonces nos vamos a tener que atener a trabajar un poco más por eso. ¡Wow! La quebradita, ahora los tocó ese baile, ¿no? Un poco difícil, no es un baile típico para mí. Ella no quiere, pero partes de ella no se resisten. Ferdinando es súper bueno en la quebradita. Y ahí me está enseñando unos pasitos y cómo se mueve. Esta semana me impuse en muchas cosas, empezando porque Evelyn, que me quería poner mallitas, no solo no me las puse, sino que empezamos a imponer las botas. No sé. Las cargadas son de alto riesgo, si hay que calificarlas de alguna manera. Ya no voy a ser igual de rebelde, porque a partir de ahora, Evelyn, te lo prometo, voy a ser más rebelde, sin quitarle el ojo del renglón de que tenemos que cumplir sueños y echarle muchas ganas. Si sigue así, yo me lo voy a quebrar a él.